La final del siglo. En una de las finales más emocionantes de los últimos tiempos, Argentina se impuso ante Francia en la tanda de penales en la grafinal de la Copa Mundial de la FIFA este domingo en Qatar. Fue en punto de las 9 horas, hora de México, que rodó el balón en el Estadio de Doha en Qatar y las dos mejores escuelas del torneo se enfrentaron. Por un lado, Argentina que venía de menos a más en el torneo sufriendo, pero logrando sacar los resultados y, por otra parte, Francia, el campeón vigente que había llegado caminando a la final. La final fue cardíaca ya que Francia se levantó de un 2-0 y mandó a la larga con un doblete de Kylian Mbappé. Sería en la prórroga donde los mejores jugadores del mundo actualmente, Lionel Messi y Mbappé, volverían a anotar para mandar a los penales la gran final. Sería en la tanda de penales donde el Dibu Martínez lograría atajar un penal y Francia fallaría otro para así dejarle su corona a Argentina, quien después de más de 30 años volvería a ser campeón del mundo. Así, Lionel Messi entra en el Olimpo del fútbol al ganar absolutamente todos los torneos posibles y pudiendo ser considerado por algunos como el mejor jugador de todos los tiempos. Con información de Marc García para Tiempo.tv